Si ustedes analizan este texto a fondo, un estudiante de segunda lengua de verdad le va a llevar varios años de estudio llegar a escribir esto. Piensen en la complejidad gramatical, solamente en eso, el nivel de estructuras incluidas. Pero no es evidentemente lo que normalmente llamaríamos un hablante que sabe escribir en su primera lengua, pero tampoco es un estudiante de segunda lengua, es un estudiante de herencia. Entonces, los segmentos están tomados del examen de ubicación de la Universidad de Houston. Parte del examen tiene un contenido escrito y hay estudiantes que los denominamos receptivos, por no tener un etiquetado mejor, que normalmente lo que dicen no sé escribir o I'm sorry, I cannot fill out this part. Entonces tenemos un nivel todavía más abajo que sería el texto en blanco, pero que todavía son estudiantes de herencia debido a su origen y a la estructuración de la lengua que tienen como hablantes receptivos. Si valga la redundancia. En los tres ejemplos lo que tienen justamente son los niveles que por suerte la Universidad de Houston cuenta con cursos para cada uno de estos niveles. Entonces, el curso intermedio, que es los estudiantes del grupo 3, si ustedes quieren, tiene nivel 1 y nivel 2 intermedio. El nivel que nuestra colega estaba comentando, nuestra tarea está hecha efectivamente. El estudiante que tomó el examen y tuvo esta escritura pasa todos los cursos de lengua y básicamente puede elegir la clase de nivel 3.000, 4.000, clases de contenido, gramática, literatura, etc. ¿Verdad? Es decir, la parte de lengua está. Y por último, el número 1. Por suerte hay un curso para lo que sería el nivel inicial, beginners. Y como ustedes ya saben, y es un problema muy serio de nuestra disciplina y espero que en algún momento logremos acordar criterios y superar este problema, a diferencia de lo que ocurre con el nivel de los estudiantes de español como segunda lengua, ustedes tienen marcos de referencia. O usan el europeo y van con el modelo del marco europeo y tienen ABC con sus subniveles, o se quedan con el marco de ACTFOL y tienen toda la categorización, beginner, beginner intermediate, intermediate law, intermediate mid, and so on. Entonces, tienen una manera práctica y directa de reconocer, identificar y clasificar a los estudiantes. En la disciplina de adherencia no tenemos todavía constituido ese criterio para facilitar. Y la única manera que hacemos normalmente para ubicación y para tratar de preparar lo que queremos hacer con ellos es ir a los datos directos, tener algún tipo de muestra lingüística y a partir de ahí empezar a hacer inferencias de lo que estos estudiantes saben y no saben y que necesitamos.